El espíritu de las tradiciones se regocija. El estreno mundial en La Habana, Cuba de Comunidad, coreografía de Leiván García, director del Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, es el fermento de las obras de grandes maestros que palpitan en las nuevas generaciones, que defienden nuestras raíces, como Juan García Fernández. Y nosotros a través de Comunidad, homenajear desde una visión contemporánea, como nosotros podemos seguir creando. Entonces Comunidad también cuestiona el racismo, también cuestiona la migración. Somos un río de aguas siempre renovadas, que al final desemboca en el océano de la humanidad. Nada destruye la cultura de un pueblo si se está convencido de sus valores. Tres días de mayo de 2024 que han estremecido al Teatro Nacional de Cuba, con la entrega del Premio Nacional de Danza Alfredo Farril, su participación en escena, junto a Johanne García, Domingo Pau y Peggy Pérez. El pianista Alejandro Falcón y Digna Guerra, directora del Coro Nacional de Cuba, prestigiaron una puesta en escena que surgió de la beca milanés, que otorga la asociación Hermanos Aís. Comunidad ha iniciado su largo camino, un andar que se advierte largo, luminoso y de notables éxitos. Gracias. Gracias. Gracias.